Bien, vámonos ahora a baloncesto porque al Cobirán esta semana le tocó ganar y además durante un momento volvió a estar líder de la tabla, pero luego ha perdido esa posición a favor de Coim, que es el nuevo líder ahora ya con una victoria de diferencia con respecto al equipo granadino en la torre. Sí, Coim que venció en Morón y Cobirán Granada que retornó a la senda de la victoria en un partido que no fue fácil ante Córdoba, parece que el marcador puede indicar lo contrario, pero no, tuvo que remontar porque Córdoba tiene algunos jugadores que son muy buenos de mucho nivel. Sí, se ve que sí. Bueno, vamos a ver el resumen de cómo fue un partido que se presumía complicado y que al final efectivamente lo fue. Reencuentro con la victoria para el Cobirán en un partido que comenzaba con un mate de Berni Castillo, que junto a Jesús Fernández llevaba el peso anotador de su equipo. Después Córdoba logró un parcial de 11-0, pero un tiro libre anotado por Pablo García colocaba el 14-20 con el que finalizaba el primer cuarto. El segundo empezó con un 0-6 favorable a los visitantes, obligando al técnico local Pablo Pín a pedir tiempo muerto. Los granadinos solo se sostenían en el partido por el acierto de Berni y de Jesús Fernández, pero era insuficiente ante el buen hacer cordobés. Un triple de Álvaro Nogueras colocaba a su equipo solo 4 abajo y habría un parcial de 10-0. Por entonces, el americano de Villena ya llevaba 16 puntos y 10 rebotes, 6 de ellos ofensivos, y una canasta de Miquel Mazán finiquitaba el cuarto. Tras la salida de vestuario 7-0 de parcial que, unidos a la gran defensa granadina, hizo que la distancia se elevara a 15 puntos. Javier Hernández se convirtió en el dominador del cuarto, pero Córdoba maquilló el resultado. El último acto estuvo marcado por los 11 puntos de Bowie, que se echaba a su equipo a las espaldas, aunque la diferencia nunca llegó a bajar de los 7 puntos. Jesús Fernández con 10 ponía al veleta en pie y Berni Castillo cerraba desde la línea de personal el partido. Muy bien, victoria para Covilán Granada. MVP para Jesús Fernández, que de nuevo se salió 31 puntos, 26 rebotes. ¿Qué más podemos decir del partido, la Torre? Pues lo más destacado es eso, que Jesús sigue por sus fueros, que no hay quien le pare en esta categoría en el grupo D de la Liga EVA, y que sigue siendo un jugador importante para esta. Vamos a ver, por lo tanto, los scores de este partido, esta victoria frente a Córdoba, los scores individuales que, sin encabezado por Jesús Fernández, que marca unas diferencias tremendas. Esta es la del partido, 31 puntos para él, 20 para Berni, Javier Hernández con 16 y Pablo García con 4. Es que no hubo muchos anotadores en este encuentro para el gobierno. ¿Y la general? Pues la general, ahí vemos destacadísimo, Jesús Fernández, 371 puntos, lleva en estos 18 partidos que ha disfrutado el equipo, 234 para Berni, 173 para Javier Hernández, que se destaca de Didi García, que ha anotado 147. Que no está mal la aportación del Barcetano. Bueno, del jugador del Barcetano, que es de Jaén, ¿no? Sí. Y la tabla, la tabla ya ven ustedes que está liderada por Coim con 15 victorias. Una menos para Cobirán, igualado con Morón. La circunstancia que se da es que Coim tiene que venir a Granada. Entonces, Granada puede depender de sí mismo todavía para obtener el liderato. Aunque tiene que jugar en Morón. Ahí en esos dos partidos se va a jugar la primera posición del grupo. Importantísima esa primera posición. Pero depende de sí mismo Granada. Eso es lo importante todavía, que no ha perdido ese mando, ¿no? Esa circunstancia. El próximo partido juegan en Badajoz, el sábado a las 6 de la tarde. Badajoz que está en el centro de la tabla, un partido asequible para los de Pablo Pinto. Bueno, teóricamente asequible, aunque han perdido alguno que, desde luego, no está previsto ni muchísimo a menos. Sí. Así es que, bueno, hay que estar muy pendiente de Coim, que juega en casa contra San Fernando. Partido también, para ellos, teóricamente asequible. Y juegan en Huelva-Morón. Atención a ese partido, que supuestamente pueden ganarlo, pero ya se nos avisó que en la segunda vuelta cualquier pista iba a ser complicada. Sería importante que Morón perdiera, más que nada por la visita que tiene que hacer Granada a esa cancha todavía, ¿no? Pues bueno, no vamos a marchar, salvo que ustedes quieran decir algo. Creo que no, ¿no? Bueno, a ver, que se gane al Rayo. Que se gane al Rayo, Pedro. Que sigamos en la buena senda. Tenemos que ganar al Rayo. Que estamos creando muchísimas oportunidades, no solo en el partido del Málaga, sino en los cuatro últimos partidos. Y que teniendo la carencia del delantero centro, de que a ver quién la mete, creemos que vamos a hacer más goles con esta gente de nueva incorporación, nada más. Y ahorita enteras dónde está el pescado. Sí. No te he visto yo hábil ahí, ¿eh? Yo estuve con el Valencia, pagado por el Granada. Ha habido otra con el Bilbao y otra con el Málaga. En la comida que paga el... Comida, sí. Pero después... Sí que has pillado alguna, ¿eh? Me querías decir. Yo pillé uno como representante de la Peña de los Carmen. Ah, vale, vale, vale. Es decir, que sí te enteras. Sí, hombre, claro, vale. Te he visto un poco despistado. No, despistado, no. Es que hubo muchas peñas, además, todas no pueden estar invitadas. Además, oye, escúchame, que a mí me parece muy bien que el club financia esas cosas, ¿eh? Bueno, está bien el mandamiento. Está bien, hombre, está bien. Ya hemos conseguido. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Pero a mí lo que me duele es que Campoy esté fuera de juego. ¿Entiendes, chavarino? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, fuera de juego. Digo un menú magnífico en su peña. Ahí estamos. No se puede estar una peña sola en todos los sitios. Me adhiero mucho de que nos hayan acompañado esta noche y mañana seguiremos con más cosas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!